de nuevo Shabbat Shalom a todos. Bienvenido esta noche para aquellos que no me conocen soy la doctora Nereida Romero pastora de la congregación Yeshua en el Tamit en Brandon Florida y continuando hoy con el libro de números la porción de esta noche se llama Balak Balak que se encuentra en el libro de números capítulo 22 verso 1 al capítulo 25 verso 9 de nuevo capítulo 22 verso 1 al capítulo 25 verso 9 pero antes de comenzar vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así Bendito eres tú Señor Dios nuestro Rey del Universo que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah Bendito eres tú Señor dador de la Torah. Amén, amén, amén. Así que como les dije esta porción de esta noche se llama Balak y recuerden que la vez pasada habíamos hablado de lo que le de de Jucat de la vaca roja o las novillas rojas que era importante las cenizas mezclarlas con aguas puras o aguas vivas para purificación para purificación del pueblo de los individuos que tiene que ver cuando somos contaminados específicamente por muerte por muerte cualquier cosa que hayamos tocado algún hueso de una persona algún animal muerto hasta un familiar o algo así recuerden que la muerte es la impureza ritual más severa y de la única forma que eso se puede limpiar ritualmente es usando la ceniza de la vaca roja mezclada con aguas vivas y recuerden que todo esto con referencia a impurezas y purezas rituales los rituales lo que está asociado con el templo mientras no haya una vaca roja todos estamos en impureza ritual es importante que esa vaquita aparezca en su momento dado porque con esas cenizas que se va a poder establecer se va a poder establecer el templo se va a poder establecer los sacerdotes y se va a poder establecer todo lo que Hashem ha querido desde un principio por lo tanto es importante porque el templo tiene que volver a ser construido y recuerden que lo primero que se puede hacer es el altar una vez el altar esté purificado y esté establecido con sus sacerdotes entonces con calma se puede edificar el templo completo lo más importante es el altar y habíamos hablado que eso va a ser en el monte donde hoy día se encuentra la mosquita perdón la mezquita esa de nuestros amados los palestinos y musulmanes y digo amados porque también son descendientes de abraham y son y son criaturas hijos son criados como criaturas de hashem y hay que tener misericordia y orar por ellos de que ellos vean la verdad y vean la luz tal como nosotros hemos podido hacer que hay cosas pero lógico no estamos de acuerdo con con su estilo y su cultura ciertas cosas pero hashem mismo no se place en la muerte de nadie por lo tanto nosotros no podemos tampoco sentir placer en la muerte de los enemigos de israel hay que orar por los enemigos como dijo yeshua así que si usted va conmigo por favor el capítulo 22 de números quiero comenzar leyendo un poquito pero necesito presentarles un powerpoint porque haya dentro de esta porción hay un tema que quiero compartir con ustedes y recuerden que también que lo de la vaca roja ok tiene que ser recuerden que no tiene que ver con pecado es un rito que hashem estableció como protocolo parte de su templo no es algo que yeshua puede hacer porque son ritos establecidos y eso está establecido ya no tiene que ver con yeshua recuerden que yeshua vino a limpiarnos de impureza moral de las cosas que salen de nuestro corazón de las cosas que salen de nuestra mente que nadie puede ver pero el creador lo ve porque recuerden que en el libro jeremías dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre y del corazón es que salen todos los malos pensamientos por lo tanto eso fue lo que vino yeshua a limpiar a purificar dentro de nosotros con respecto a lo demás ya hay ofrendas y ya hay unos protocolos establecidos y eso se va a continuar tan pronto se establezca el templo y los sacerdotes qué sucede en esta porción de balak recuerden que israel ya derrotó al rey de sión sión ya derrotó al rey ol quedó derrotando varios reinos según van camino a la tierra prometida y a pesar de que no tenían internet ni tenían iphone ni tenían facebook ni tenían esas cosas se regó rápidamente la voz del pueblo de israel como su dios el dios de israel lo está apoyando lo está ayudando lo sacó de egipto hecho milagros a través de todo este tiempo y como en el desierto hashema ha estado a favor de su pueblo y todas las cosas que ha hecho y que hashema ha mostrado que él es el único y verdadero dios de toda la tierra por lo tanto tienen miedo tienen miedo de que según el pueblo israel va pasando y en este momento va a pasar por o cerca de la tierra de moab y dice en el verso 1 el capítulo 22 se partieron los hijos de israel y acamparon en los campos de moab junto al jordán frente a jericó y vio balak hijo de sipor todo lo que israel había hecho al amorreo y moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió moab a causa de los hijos de israel y dijo moab a los ancianos de madian recuerden que madian proviene descendiente de abraham con ketura la segunda esposa de abraham que un momento dado eran amigables para con el pueblo de israel y después se hicieron enemigos de israel dice dijo moab a los ancianos de madian ahora la mera esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y balak hijo de sipor era entonces rey de moab por tanto envió mensajeros a balaam hijo de beor en petor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú mal diga será maldito eso suena familiar porque eso fue lo mismo que le dijo hashem a abraham que quien bendiga a abraham a israel será bendecido y quien lo maldiga será maldito y que en abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas así que el rey de moab balak manda a pedir a este individuo porque porque le tiene miedo al pueblo de israel y él piensa que en lo físico en su propia fuerza él no puede hacer nada en contra de israel porque porque hay un elohim hay un dios tan y tan grande y poderoso que proteja israel que él piensa que solamente con cosas espirituales hechicería brujería y cosas así puede deshacerse de la bendición que hashem ha proclamado sobre el pueblo de israel así que vamos a compartir el powerpoint si alguien me trae un agüita se lo agradezco así que de nuevo balak la porción se llama balak se encuentra en número 22 verso 2 al capítulo 25 verso 9 y el profeta en mi queas capítulo 5 verso 7 al capítulo 6 verso 8 y en las escrituras apostólicas romanos capítulo 11 verso 25 al 32 ustedes dirán por qué tengo esa carátula tan fea ahí al frente ya vamos a ver por qué dice balak rey de moab ha escuchado de la fama del pueblo de israel lo considera más fuerte y que cubre la faz de la tierra o sea tiene miedo envía a llamar a balaam que en el hebreo es bilam bilam hijo de beor diciendo pues yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú mal digas será maldito promesa a abraham que hashem le dio en génesis 12 verso 3 que dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga y en ti serán benditas todas las familias de la tierra qué diferencia hay entre bendición y maldición me alegro que preguntaran bendición significa cuando tú eres bendecido que tú estás conectado a la fuente de vida y quién es esa fuente de vida hashem eso es ser bendecido que tú tienes una conexión directa con la fuente de vida fuente que suple todo que da todo que provee todo y qué maldición el no estar conectado a esa fuente de vida eso es importante que lo entiendan pero qué sucede con balaam lamentablemente en las instituciones religiosas definen a balaam como un profeta como un hombre bueno porque llega un momento en que él habla cosas bonitas y bendiciones sobre israel pero este individuo era lo menos que era era un profeta de hashem era un adivinador era un profeta pagano de las naciones era tan y tan famoso con sus magias con su hechicería que lo conocían todas las naciones y por eso balaam lo envía a buscar porque él dice este es mejor que harry potter este individuo está tremendo tremendo mejor que judini necesito a este individuo para que me maldiga el pueblo de israel un profeta pagano que sirve a los dioses por tanto conoce de la existencia de hashem el dios de israel o sea se conoce a todos los dioses una listita baal ashter molek quemos y el de israel hashem los conoce todos porque esa es su profesión balaam es llamado a maldecir al pueblo de israel lo cual hashem le prohíbe ir y no maldecirlo pero si ustedes leyeron la porción ustedes saben que él le dice a los individuos que vienen a buscarlo pues déjame consultar con hashem de nuevo la gente piensa que el que tiene intimidad con hashem simplemente pues el dios de israel hashem es como si dijera este santa bárbara de los cubanos pues santa bárbara de los cubanos esas cosas así usted se sabe los dioses y todos los santos y todas las cosas de todo el mundo pero no es porque tuvieron intimidad con hashem ok y va y viene entonces no lo que diga hashem tres veces le llaman y desde un principio hashem le dice no vas a ir no vas a ir pero el individuo como que bendito balaam insiste que vaya hashem solo entonces llega un momento en que hashem solo permite con la condición de hacer solamente lo que el hashem le diga a balaam que recuerden que balaam es el falso profeta y balak es el rey de moab balaam va camino con su asna y es enfrentado por un adversario en el hebreo es la palabra satán adversario es satán y nos vamos a dedicar a entender qué significa eso porque lamentablemente lamentablemente las instituciones religiosas han enseñado algo que es bien incorrecto bueno bien incorrecto bien incorrecto como que no va pero es incorrecto dice y este adversario es un mensajero es el ángel de hashem el ángel de hashem mismo es el satán antes de que me apedreen déjenme presentar mi caso entonces pues deciden ustedes tres veces dice el adversario satán mensajero el ángel de hashem tres veces el cual él no ve se le presenta a balaam pero balaam no ve pero su asna si lo ve el número 22 22 dice pero mientras él iba balaam la ira de dios se encendió y el ángel de hashem se colocó en el camino por adversario por satán suyo porque hashem aunque le dice ve está enojado con él porque hashem está viendo que en su corazón él va con las intenciones de hacer mucho dinero porque balaam le ofreció mucho dinero maldíceme esta gente y yo te doy lo que tú quieras y recuerden que este individuo trabajaba por dinero lo conocía todo el mundo entonces dije aquí es hashem me dio permiso voy para allá me monto mi asnita voy tranquilito maldigo el pueblo me hago rico y ya pero hashem está enojado con él y se le presenta como el ángel de hashem lo único que balaam no lo ve lo ve la asna y balaam se enfurece con el comportamiento de su asna que la maltrata y ella le habla y él le responde está tan enojado que no se te da cuenta que su asna le está hablando hashem le abre los ojos a balaam y él ve a quien su asna estaba viendo el número 2232 dice y el ángel de hashem recuerden que el ángel de hashem es su representante su mensajero le dijo porque has azotado a tu asna esta tres veces y aquí yo he salido para oponerme le satán a ti porque tu camino es perverso delante de mí o sea que el corazón de balaam lo que quería era ser dinero y le importaba tres pitos y maldecía el pueblo no importa lo maldigo fácil si esa es mi profesión es lo que quería era el dinero Hashem sabe lo que está en su corazón y su intención y aquí tenemos tenemos la asna de balaam lo más feliz tranquilita que era más profeta que el mismo balaam mira que linda que hermosa te está riendo riendose de balaam satán contexto en la Torah del término satán conforme al número 2222 definición el término satán primero que nada es un concepto hebraico es un concepto que se encuentra en la Torah un satán es retardar impedir acusar enjuiciar un adversario una obstrucción un obstáculo una posición un tentar la inclinación mala de uno que en hebreo es yetzer hará que sucede con todo esto que el trabajo de satán y el trabajo de la inclinación mala nuestra para impedirnos caminar en rectitud y justicia la fidelidad con Hashem sabemos la historia de Job quien se aparece en la historia de Job satán satán se aparece como un mensajero como un agente de Elohim quien es parte de su corte celestial por eso se le llama si usted lo busca en el hebreo le llama a todos estos angelitos que se presentan ante la corte de Hashem se le llama Benei Elohim hijos de Elohim porque son hijos de él él los creó y recuerden que el término hijo tiene que ver con pacto no fue que Hashem parió todos estos ángeles los creó el término hijo tiene que ver con relación de pacto estos ángeles tienen un pacto de ser sirvientes de Hashem es su ejército que lo que le diga Hashem ellos tienen que cumplir porque no tienen voluntad propia están ahí y no es un solo Satán Satán no es un nombre propio Satán es un adversario y Hashem creó ángeles que esa es su función ser un obstáculo estoy segura que muchos de ustedes han encontrado otros de ellos dice y es parte de su corte celestial ¿por qué? porque Hashem es un juez que se sienta a hacer juicio y hay una corte y a quien llama a sus súbditos a sus siervos porque fulano Mijael yo te necesito trabajando a favor de Israel Gabriel yo te necesito como mensajero como un internet ve allá abajo y háblamele a Franklin ¿ok? este y así sucesivamente usted sabe que tienen hasta rango los ángeles tienen rango rango de acuerdo a su función porque son un ejército que son un ejército aquellos de ustedes que han estado en el ejército saben que hay muchos rangos hay quien está bien arriba y hay quien está empezando que no tiene todavía ni una rayita ¿verdad? y uno obedece siempre al que está por encima de uno y todos estos ángeles creados por Hashem con funciones específicas son su ejército para hacer lo que él les pide por lo tanto en la historia de Job Satán es un mensajero agente de Elohim parte del soporte celestial Benel Elohim hijos de Elohim sujeto a su voluntad la voluntad de Hashem no tiene voluntad propia y son limitadas sus facultades como ente espiritual puede aparecerse como mensajero de luz puede hablar puede moverse entre las esferas del cielo y la tierra puede tentar ¿por qué? porque Hashem le ha dado esa facultad pero no puede hacer nada sin permiso de Elohim en Job su función y su rol de Satán es como fiscal como acusador si hay un fiscal una cosa si usted alguna vez ha estado en un juicio o ha visto juicio por televisión ustedes saben que siempre hay un fiscal usualmente puesto por el county o por el estado o por el gobierno federal quien sea y está el abogado defensor del individuo eso es típico de toda corte celestial por lo tanto si tenemos un Satán un fiscal que está a un lado ¿quién usted cree que está al lado con nosotros? Yeshua porque él no es el abogado nuestro pues la misma cosa entonces su función y rol es como fiscal acusador de los hombres y sus acciones son conformes al mandato de Hashem solo puede ver lo malo en la humanidad porque esa es su naturaleza o instinto dada por Hashem por ejemplo a un perro tú no le puedes pedir que se actúe como un gato ese no es su instinto o un perro que actúe como una gallina ese no es su instinto por lo tanto tiene que hacer su rol su función y su propósito como perro el día que usted ve a una gallina diciendo ¡oh! corra porque están las cosas a ver en el contexto religioso escuchen esto en el contexto religioso cuando me digo contexto religioso usted sabe a quién me refiero decir que Satán tiene poderes y autonomía como si fuera un Dios eso es idolatría va en contra de los primeros cuatro mandamientos que están bien específicos y aquí se los puse para que los busquen por si no me creen en Éxodo 20 verso 1 al 11 en Deuteronomio 6 verso 4 al 9 10 12 al 11 25 y decir que Satán tiene poderes y es autónomo es negar la soberanía soberanía de Hashem porque Satán es un mensajero creado por Hashem para servirle el contexto bíblico su función es de adversario Satán no es un nombre propio si en su Biblia tiene una S bien grande esa S bien grande está bien mala no es la S de Superman es la S de que ustedes no saben lo que están leyendo yo a toda mi Biblia le tengo lo aborro y le pongo una S chiquitita porque no es un nombre propio por lo tanto es negar la soberanía de Hashem el contexto bíblico es de adversario Satán no es un nombre propio ser Satán adversario su rol su función su propósito como uno de los mensajeros o ángeles que sirven a Hashem en griego le llaman diablo el diablo en griego es adversario no es lo que la gente se imagina no es una cosa por ahí con cuernos y un rabo y de rojo bien feo son así el concepto evoluciona influenciado por Babilonia luego mitologías greco-romanas en el primer siglo en libros apócrifos y los Midrashim en Kabbalah en Talmud imaginándolo con características divinas y llamándolo y aquí le ponen chojete de nombre Sataná Bezelbub Samael Belial Dragón Diablo enemigo de Dios tentador concepto aceptado más entre las clases sociales bajas que entre los más cultos y educados mi gente todo lo que se llama fake news dejemos de usarlo como excusa para pecar yo recuerdo que cuando yo estaba creciendo había un programa no sé si alguno de ustedes lo vio era con un muchacho que se vestía y siempre decía the devil made me do it el diablo siempre era el que lo obligaba a hacer las cosas ese era su tema ese era el programa cualquier problema que surgía el diablo me hizo hacer todo eso era su excusa mucha gente también la usa dice Hashem creó un satán un adversario ¿por qué? para poder darle libre albedrío un escoger a la humanidad ¿de qué te sirve tener libre albedrío si no puedes escoger nada? como los ángeles los ángeles no tienen libre albedrío tienen que hacer exactamente lo que Hashem les dice los animales no tienen libre albedrío caminan y actúan en base a instinto un ejemplo si una leona tiene sus cachorritos tiene tres cachorros y de esos tres cachorros ella se da cuenta que uno de ellos nació débil o enfermizo usted sabe lo que ella hace a los otros dos ella le da comida le da leche lo atiende a ese que nació enfermito lo deja que se muera porque sabe que ese animalito no va a poder sobrevivir eso es instinto yo lo veo me echo a llorar y me lo llevo y lo cuido y le doy y le hago un montón de cosas ¿verdad? es como ¿por qué? porque es nuestra naturaleza sentir compasión misericordia y querer ayudar es como una madre que tenga un bebé prematuro hoy día gracias a la tecnología pues un bebé hasta que de cuatro meses cinco meses que nace tiene probabilidades de sobrevivir pero antes un bebé prematuro usualmente no echaba para adelante pero no es nuestra naturaleza porque nació prematuro dejarlo que se muera no hacer nada con él uno trata lo más posible porque tenga vida esas son cosas que Dios nos dio como ser humano para escoger y saber escoger saber decidir un animal solamente hace las cosas por instinto en Deuteronomio 30 15 dice hablando Hashem he aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal por cuanto hoy te mando que ames a Hashem tu Dios andando en sus caminos y guardando sus mandamientos estatutos y decretos a fin de que vivas y te multipliques para que Hashem tu Dios pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla pero si tu corazón tu corazón es lo que decide en tu corazón está libre albedrío pero si tu corazón se aparta de modo que no quieras escuchar y te dejes extraviar aquí no es Satán aquí no hay ningún diablo aquí no hay nadie aquí eres tú decidiendo si va a escoger vida o si va a escoger muerte si va a escoger bendición o si va a escoger maldición ok vida muerte bendición maldición que difícil me la has puesto señor ¿really? pero si tu corazón se aparta de modo que no quieras escuchar y te dejes extraviar de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas yo protesto el día de hoy que ciertamente pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella hoy mismo hago testificar contra vosotros los cielos y la tierra de que os puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida hasta eso uno tiene que decir el señor como si fuera la cosa más difícil del mundo caramba vida o muerte vida o muerte que el señor no tenga que decir escoge vida escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia mi gente usted tiene que entender que toda decisión que usted haga en su vida afecta afecta su descendencia afecta su familia afecta sus generaciones toda decisión coge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Hashem tu Dios obedeciendo su voz y siéndole fiel porque él es tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que Hashem juró dar a sus padres a tus padres Abraham Isaac y Jacob es una decisión un escoger es voluntad propia de uno mismo aquí no es me diga ay que que fulano me dijo quisiera really ah no que fue que mi suegra really no 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 que fue que tuvo un mal sueño y en el sueño vi al demonio really Hashem creó un Satán un adversario para poder darle libre al verdrío escoger a la humanidad en Isaías 45 5 porque hay personas que no pueden creer que Dios siendo quien es Hashem siendo quien es haya creado lo malo o sea no les cabe en la cabeza y lamentablemente esas son cosas que se han enseñado incorrectamente porque en Isaías 45 5 dice yo soy Hashem y no hay otro fuera de mí no hay Dios yo te he ceñido aunque no me conoces para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí yo Hashem y no hay otro ¿cuántas veces lo ha dicho? yo formo la luz y creo las tinieblas hago la paz y creo lo malo si su Biblia dice otra cosa bórrelo y ponga malo porque en hebreo la palabra ra malo Hashem creó lo malo porque si no ¿cómo tú vas a escoger entre lo bueno y lo malo? si no tienes libre albedrío no puedes escoger ni entre lo bueno ni entre lo malo entre la vida o la muerte yo Hashem hago todas estas cosas en Isaías 45 22 dice vuelvan sus rostros a mí depende de nosotros retornar a Hashem dice vuelvan sus rostros a mí y ser salvos en todos los confines de la tierra porque yo soy Elohim y no hay ningún otro ¿cuántas veces lo ha dicho? todo está sujeto a la voluntad del soberano rey de reyes y señor de señores Adonai Sebaot caramba ni un amén comieron demasiado la próxima vez no hay clase después que como versos que contienen Satán o Hasatán en el contexto de adversario primera de reyes 11 verso 23 y 25 segunda de Samuel 19 verso 23 y en Job 1 del 6 al 12 no los voy a leer porque no tomaría mucho tiempo pero los tengo ahí para que usted en su tiempo todos tienen todo el chaval para buscar estos versos y estudiarlos Zacarías 3 1 al 5 trata de Satán acusando al sumo sacerdote Yehoshua que es Josué en segunda de Samuel 24 y en primera de crónica 21 verso 1 al 2 se ve la acción del adversario es equivalente a la acción de Hashem es su mensajero su agente en Isaías 45 7 claramente dice que es Hashem quien crea lo malo él solo hace estas cosas por ende Satán es parte del ejército de Hashem obedeciendo el mandato de Adonai Sebaot haciendo exactamente lo que Hashem le permita en Ezequiel 28 verso del 1 al 19 hacen como tres años atrás una señora discutió conmigo de que este pasaje de Ezequiel 28 trata con Satanás y yo le digo pero si vamos al contexto bíblico el contexto como se escribió en aquella cultura en aquel tiempo no está hablando de Satanás usted sabe que pasó dejó de venir después que estuvo aquí dos o tres años escuchando todos los estudios y todo chévere hasta que yo le dije que no era como se enseña una sola diferencia se fue entonces todo lo demás que aprendió en tres años eso no tenía ningún valor eso mi gente se llama inmadurez inmadurez y tenía como 85 años inmadurez dice en Ezequiel 28 1 19 no está hablando de Satan está hablando del rey de tiro escuchen esto con terminología cósmica del antiguo medio oriente por ser un rey a los reyes le llamaban dioses a los reyes los trataban como seres divinos a los reyes cuando hablaban de ellos los describían como si hubieran sido ángeles como si hubieran sido parte de la corte celestial y aquí habla de que si estaba vestido asillo asado que se tenía tamboriles que si estaba vestido que se había entrado al paraíso que si estaba en el jardín bla 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 todos los reyes tenían jardines que eran un símbolo una semejanza un modelo del jardín del edén pues lógico si estaba en su jardín que era el jardín del edén pero era el rey no está describiendo a ningún Satanás no existe Satan si existe pero Satanás no Satan es un adversario y Hashem lo usa para que nosotros sepamos y podamos decidir escoger en Isaías 14 lo mismo tampoco está hablando de Satan sino del rey Nabucodonosor te lo dice ahí mismo de nuevo terminología cósmica del antiguo medio oriente por ser un rey si usted no sabe esas cosas es como cuando usted lee el libro de revelación si usted lo lee fuera del contexto en que fue escrito ese libro usted va a estar creyendo todos los pajaritos preñados que la gente habla de que lo que tiene que ver eso porque está hablando de Nero la bestia ahí en esa época es Nero Nerón todo lo que hizo en contra de todos los creyentes imagínense que el individuo mataba a los creyentes los usaban de antorcha cogía los cuerpos vivos y los clavaba en un poste y los encendía así alumbraba toda su calle satán diablo el contexto de la escritura apostólica primer siglo que la gente llama el nuevo testamento en mateos 4 1 11 vemos la tentación de Hashem por un satán y por qué Yeshua tuvo que ser tentado porque él era nuestra remisión él era nuestra ofrenda y tenía que ser equivalente yo no puedo enviar un perro a la cruz si un perro no sabe cómo yo me siento si un perro no es tentado como yo soy tentada tiene que ser equivalente por eso la ofrenda de Yeshua fue la perfecta porque es equivalente a nosotros de un ser humano a otro ser humano porque a pesar de que también era 100% divino también era 100% humano porque si no no hubiera valido ningún chispitito todo lo que sufrió y todo lo que hizo en 2 Corintios 4 versos 3 al 4 el contexto de la ciudad de Corinto si ustedes leen algo de la ciudad de Corinto era bien predominante el culto imperial recuerden que el culto ustedes saben cómo le decían a los Césares los emperadores hijo de Dios salvador buen pastor elogín son términos recuerden que a los reyes los trataban como si fueran dioses por lo tanto había mucho culto imperial lleno de templos paganos y mitologías greco-romanas y idolatrías recuerden que para este tiempo cuando Yeshua viene a caminar sobre la tierra hubo una gran influencia helenística sobre el pueblo judío entonces empezaron a mezclar los santos con los paganos en Juan 12 verso 31 y luego en el capítulo 14 y 30 en el 16 y 11 habla del príncipe de este mundo el príncipe de este mundo no es Satán el príncipe de este mundo es sistema del mundo que conlleva al peor enemigo que es la muerte no es un individuo no es un nadie no es ningún ser espiritual que se llame Satanás no tiene poder no tiene potestad no tiene ejército no tiene nada es simplemente un siervo de Hashem y sirve de fiscal de adversario que todos los días yo no sé cuántas veces Hashem se reúne y se sienta en su trono a juzgar puede ser que sea todo el tiempo puede ser que sea cuando estemos entrando a la fiesta de de Teshuva ¿verdad? cuando entramos en el mes de Teshuva el Ur se hace el tiempo ¿quién usted cree que se va a aparecer primero? el acusador sacan los libros libros de los rectos libros de los malos libros de los que no están seguros de lo que son Mereida Romero ¿qué tú dices de eso Satan? ¡ay muchachos! y te cuento ¿de veras? sí, soy esta aquella y el otro bla, 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 bla entonces chismoso entonces viene el santo padre me dice Mereida ¿cómo tú te te ¿cómo se dice? ¿eres guilty o no guilty? ¿eres culpable o no? inocente fíjense inocente y el padre le dice ¿y tu abogado? Yeshua jamás Yeshua ¿qué usted dice? inocente ¿por qué? porque yo morí por ella y allá Satan hace el próximo viene el otro Franklin 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 inocente o culpable inocente fíjense en primera de Juan 8 al 10 como Ha-Satán adversario el Satán el adversario se presenta él lo que hace es presentarte una alternativa al plan de Hashem pues si te pusiera un plato de arroz con gandula y chuleta o un cerdito o un chicharrón bien tostadito al lado de ahí y un ladito aquí una comidita kosher lo más ¿verdad? para ustedes aquellos que no son puertorriqueños un arroz con gandula y un pedacito de cerdo con el cuero bien tostado eso antes era bien you know entonces está el Satán mira que rico se ve huélelo huélelo y las babas se te salen bueno déjame poner algo que a mí realmente me guste chorizo me encanta el chorizo me encantaba señor chorizo me encantaba el chorizo me pone aquí un buen plato de arroz con gandula y chorizo bla 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 y aquí me pone un pedacito de ensalada un pollito kosher pero mira nadie te está viendo mira el restaurante está vacío aquí no veo ningún mesiánico mira que lindo está de España un chorizo de España el escoger el escoger a quien va a escoger ya yo estoy en pacto con Hashem ya Yeshua es mi abogado ese fiscal está ahí molestando ustedes se acuerdan los muñequitos a veces te ponen un diablo aquí y un angelito es lo mismo pero imagínense ustedes usted mismo su inclinación buena y su inclinación mala que todo el tiempo está ay pero qué hago nadie me está viendo pero quién te está viendo en Efesio 6 11 al 12 el contexto de la ciudad de Éfeso habla de guerra espiritual de principados gobernantes de este mundo pecaminoso fuerza de maldad y la gente se imagina un montón de diablos volando así por la atmósfera no es otra cosa que situaciones promovidas por la humanidad misma su yetzer hará su inclinación mala te habla de la armadura de Dios que lamentablemente la gente piensa en un soldado romano no tengo nada en contra de soldados romanos pero no es la armadura de un soldado romano es la armadura de un sacerdote eso pueden leerlo en Isaías 11 5 Isaías 52 7 y 59 17 esa es la armadura tuya porque si tú estás en pacto con el Dios de Israel usted representa usted representa a él como sacerdote usted lo representa que la misma palabra dice que nosotros somos templo de Elohim pero para usted ser templo de Elohim tiene que conocer el templo literal para que usted diga que usted es templo de Elohim y hasta que hasta donde yo sé el sumo sacerdote los sacerdotes de Hashem ninguno se vestía con armadura romana la armadura del creyente en Yeshua Hamashia es la armadura vestimenta sacerdotal 2 Timoteo 2 26 habla los cautivos los que se someten a la alternativa que presenta el adversario la solución la solución se encuentra en Yaacov o Santiago vayan por favor si tienen su biblia que quiero que lo lean conmigo vayan al libro de Santiago que erróneamente está designado como Santiago y Yaacov capítulo 4 verso 7 cuando usted se encuentra en la situación de escoger que no sabe qué hacer que se le para aquí el muñequito del diablo y un muñequito de un angelito Santiago 4 verso 7 dice someteos pues a Elohim resistir al diablo o al adversario y huirá de vosotros porque huye porque se cansa mira comete ese chorizo no pero que no te va a ver no ay pues me voy a ya amonetar a Frankie Frankie la cogí contigo esta noche vayan a primera de Pedro capítulo 5 verso 8 primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice cómo defenderte y escoger correctamente sed sobrios qué significa sobrio que no está borracho no sé si alguna vez está estado borracho pero un borracho no se da cuenta de lo que dice ni lo que hace porque no está consciente su conciencia está nublada por el alcohol por lo tanto dice sed sobrios y velar porque vuestro adversario Satán o diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y por qué como león porque te va a escoger quiere el león de judá o quiere el león que te va a devorar y si estás borracho te va a creer que estás viendo doble ay estoy viendo doble mira veo dos leones por eso dice ser sobrios en Juan 8 44 dice Juan lo describe como asesino y mentiroso y es así porque esas son las virtudes o características que Hashem le dio esa es su naturaleza de esa forma lo creó Hashem y lo usa así Hashem usa al Satán como asesino y mentiroso el Satán porque no sabe hacer otra cosa no sabe hacer otra cosa por ejemplo mi carrera fue en medicina en patología si usted me dice Nereida quiero que me cocine una comida de cinco platos los que me conocen saben que yo no cocino para empezar por eso estoy muy agradecida al señor que siempre me trae damas que cocinan muy rico y me comparten de lo que hacen pero yo no cocino no me gusta cocinar yo te traigo los cinco platos pero tú llénalos porque yo me los voy a traer porque no está en mí esa no es mi naturaleza sin embargo hay personas mira con lo que sea que abre el pantry y lo que sea que no ni combina hace tremenda cocina ¿verdad? conmigo mejor vayas en el restaurante o al Burger King o algo porque no van a pasar hambre van a pasar hambre en Hechos 26 del 17 al 18 dice que nuestro deber es ayudar a abrirle los ojos para que vean su verdadera condición apartados de Hashem cuando uno no está con Hashem la condición es una cuando uno camina con él abrir los ojos a las personas para que hagan teshuva y salgan de las tinieblas a la luz y esa luz es Mashiach y del dominio e influencia del adversario y así obtener una herencia remisión de pecados y ser santificados apartados por fe en Yeshua la única forma que uno puede visualizar que uno le está haciendo caso al Satán al adversario al obstáculo a lo que sea que Dios mismo te pone quiero que entiendas que es Hashem mismo que nos pone ese Satán para que nosotros podamos escoger porque si no tenemos nada que escoger si no tiene ninguna forma de probarnos como él sabe aunque él lo sabe todo pero él quiere ver de parte de nosotros que nosotros le somos fiel y verdadero y leales que sucede tres veces Balaam intenta maldecir al pueblo de Israel pero Hashem se lo impide poniendo en su boca solamente bendición porque lo que Hashem ha bendecido nadie lo puede maldecir nadie nadie ¿por qué? porque recuerden que estar bendecido es estar conectado a la fuente de vida el capítulo 24 en números del verso 5 recitamos en el Shaharit en el Shabat Shaharit recuerden que son las oraciones por la mañana se hacen todos los días y en el Shabat acabamos de cantarlo Macho Vuh cuan hermosas son tus tiendas oh Jacob oh Jacob un profeta pagano habla así la tercera vez si ustedes leyeron bien esa porción la tercera vez le pasa algo a Balán la primera vez va lo más fresco con su con su parábola entonces cuando habla de agüero y si usted no busca qué eso significa en el contexto quiere decir que cuando él estaba en ese monte que él mandó pedir todos los altares él leía las nubes las nubes dicen tal cosa porque hay gente que lee las nubes yo cuando miro lo que veo son perritos y gatos y cosas así hay otros que leen hígado en aquel entonces se usaba por eso Hashem decía que el hígado de los riñones se quemaban en el altar porque era la costumbre pagana de usar esas cosas para leer picaba un canto de hígado decía maldición se te van a caer los dientes y Hashem y Hashem dice eso tú me lo quemas en el altar para que no digan que los sacerdotes míos están haciendo adivinanza entonces este individuo se paraba y ve el vuelo de pájaro y leía el vuelo de pájaro pero la tercera vez que va a maldecir al pueblo sucede algo diferente que Hashem lo usa y del espíritu santo él comienza a ser inspirado y hablar respecto al pueblo de Israel bueno si habló la mula que hable él no es nada si habló la mula que él hable inspirado por el Espíritu Santo no es nada entonces ahí es cuando dice cuán hermosas son tus tiendas y comienza dice el que no veía que fueron sus ojos abiertos el que mira porque ahora está realmente entendiendo lo que es ser un profeta de Hashem realmente entendiendo el amor de Hashem por su pueblo Israel y le dice wow esta es un éxtasis espiritual como nunca como que no le hace bueno si porque en ese momento Dios lo usó yo puedo usar si las piedras hablan que es un individuo él puede usar tu enemigo para bendecirte en ese momento pero luego en ese momento te estoy hablando en ese momento porque en ese momento era que Dios lo necesitaba para que bendijara al pueblo y no lo maldijera no lo maldijera que sucede que la tercera vez no es como adivino que habla sino por medio de la inspiración del espíritu de Elohim y eso se encuentra en el número 24 1 al 2 y aquí tenemos una pinturita de Balaam tres veces trató de maldecir y lo único que salió por su boca fue bendición porque lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir y luego después que dar todas esas cosas bendiciones que habla esas bendiciones respecto a Israel comienza a decirle a Bala que el rey de Moab mira ven acá antes de que yo me vaya te voy a decir lo que va a pasar en los últimos tiempos y comienza a hablar de todos los enemigos como todos los enemigos de Israel van a ir cayendo uno por uno Moab Edom Amalek los Ceneos Asiria los de Kitim que no están seguros si significan los romanos o naciones marítimas Eber tampoco están seguros quién es Eber porque había un Eber que era familia de Abraham pero ahí no se queda Balaam continúa con fama después que lo matan porque en la próxima que leamos vamos a ver que muere con los madianitas cuando hay guerra con los madianitas queda enredado y ahí queda frito ley en Miqueas 6.5 dice recuerda pueblo mío lo que tramaba Balak rey de Moab y que le respondió Balaam hijo de Beor desde Sitima hasta Gilgal recuerda para que puedas reconocer los hechos misericordiosos de Hashem en 2 de Pedro 2.15 dice abandonando el camino recto se extraviaron siguiendo siguiendo el camino de Balaam el de Beor quien amó el pago de la injusticia recuerden que él se fue porque sabía que Balak le iba a pagar y a él no le importaba maldecir al pueblo de Israel fue más feliz hasta que vino el ángel y se le paró como un satán y la mula pudo ver más que él en Judas capítulo 1 verso 11 dice hay de ellos porque siguieron el camino de Caín por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré Casina Caín Balaam y Coré que trío en revelación 2.14 hablando Yeshua a una de las congregaciones de Asia pero tengo unas pocas cosas contra ti él es tan dulce unas pocas cosas porque tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam quien enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer los sacrificados a los ídolos a fornicar porque eso no lo vemos en esta porción pero en la próxima porción vamos a ver que Balaam para poder que le dieran dinero ya que él no pudo maldecir el pueblo le dice a Balak ven acá te voy a decir una cosita un secreto realmente yo no pude maldecir al pueblo como tú querías tú me ofreciste dinero y te voy a decir cómo cómo resolver este problema tú no tienes que hacer nada ellos mismos se van a maldecir mira ven acá todas esas nenas lindas que tú tienes ahí medianitas bellas preciosas con sus cuerpecitos de guitarra con sus minifaldas y lo más lo más sexy échalas para el campamento para que tú veas como caen como mosca y ahí le pagaron porque ya vamos a ver lo que pasa la porción próxima pero entonces Yeshua mismo le dice a esa congregación pero sostienes la doctrina de Balaam una congregación mesiánica quien enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer los sacrificados los ídolos y a fornicar pero de nuevo Yeshua tan chulito tan nice porque tengo unas pocas cosas en contra tuyas ¿qué pide Hashem de nosotros? Miqueas 6.8 oh hombre él te ha dicho lo que es bueno lo que Hashem pide de ti solamente hacer justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios escoge por eso te dio libre al verdrío si no sabes decidir eso se resuelve fácil te enviará un Satán para ayudarte a escoger si no sabes decidir entre lo que Dios te pide lo que te pide tu carne tu cuerpo el mundo está teniendo muchos problemas decidir yo te aseguro que te va a parecer un Satán un Satán puede ser un obstáculo un Satán puede ser tu suegra un Satán puede ser tus hijos un Satán puede ser tu jefe un Satán puede ser tu esposa tu esposo tu perro tu gato whatever lo que está tratando es te pone un reto te reta tú dices que eres fiel a Hashem que tú va a decir los mandamientos que tú crees en Yeshua vamos a ver si es cierto deja ver que Satán le ponga para que decida y a veces son cosas que no nos agradan pero la decisión final es nuestra con eso terminamos la porción recuerden que todos los videos están en YouTube en Facebook tenemos una página del Ministerio de la Congregación también tengo correo electrónico yeshuanertamid 119 arroba yajo punto com en Telegram tenemos un grupo donde están todos los PDF información y libros que usted tiene acceso libre gratis para usted así que con eso terminamos la porción léanla si no la han leído léanla si no la han leído repásenla porque es bien importante que entiendan lo que se está enseñando en esa porción así que vamos a tomar un tiempito para preguntas o comentarios